Bienvenidos a un nuevo capítulo sobre la historia de los Mundiales. Hoy hablaremos sobre Suecia 1958, un campeonato mundial que dejó varias curiosidades para la historia del fútbol. Fueron 16 las selecciones clasificadas para este Mundial. Todas ellas fueron divididas en cuatro grupos y las dos mejores clasificaban por llave. Entre las curiosidades podemos citar la primera participación de la Unión Soviética. También la presencia de los cuatro países del Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. También otro hecho particular fue lo que hizo el legendario arquero soviético Lev Yashim, conocido popularmente como la Viuda Negra o la Araña Negra. Este arquero revolucionó su puesto al utilizar por primera vez los guantes. Para este campeonato, Brasil llegó con un equipo sumamente talentoso. En sus filas tenían al defensor Mario Zagallo, al mediocampista Didi y también a los grandes delanteros Babá y Garrincha. Además de todo ellos, se presentaba con un adolescente de apenas 17 años. Él era Pelé. Pero un hecho llamativo fue que la Federación Brasileña envió la nómina de sus jugadores sin sus respectivos dorsales, o sea, sin ningún número. A consecuencia de eso, fue un dirigente uruguayo de la FIFA quien designó arbitrariamente el número a cada jugador. Fue así que el legendario número 10 fue a parar a mano de Pelé. En el mundial de 1958, la pelota utilizada fue la Top Star. Una pelota que fue diseñada con tres colores distintos, marrón, amarillo y blanco. Ya hablando en lo deportivo, Paraguay clasificó a su tercer mundial. Pero lastimosamente, la albirroja nuevamente no pudo superar la fase de grupos. Le condenó su partido de estreno al perder categóricamente 7 a 3 ante Francia. En su segunda presentación se pudo recuperar y le ganó 3 a 2 a Escocia. Pero finalmente, en el tercer partido y decisivo porque tenía todavía opciones de clasificar a la segunda fase, terminó perdiendo 3 a 2 ante Yugoslavia. Ya en los cuartos de final, Brasil derrotó 1 a 0 a Gales con un gol de Pelé, quien de esta manera se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol en un mundial, con apenas 17 años. En los siguientes partidos por los cuartos de final, Francia derrotó 4 a 0 a Irlanda. Alemania, por su parte, le ganó 1 a 0 a Yugoslavia y Suecia hizo lo mismo 2 a 0 frente a la Unión Soviética. Luego de superar la fase de cuarta de final, llegaron las semifinales. En el primer partido, chocaron la anfitriona Suecia contra la última campeona, Alemania, en un partido muy disputado, donde los locales supieron ganar 3 a 1 con 2 goles marcados en los últimos 10 minutos de juego. En la segunda semifinal jugaron Brasil y Francia, en un partido memorable. De acuerdo a las crónicas de la época, fue el mejor partido del campeonato. Fue el conjunto brasileño quien se adelantó en el marcador. Pero rápidamente, la estrella francesa Jules Fontaine logró igualar. Pero Babá, la estrella brasileña, antes de finalizar el primer tiempo, logró nuevamente darle la ventaja al conjunto sudamericano. Pero en la complementaria, vino el show de Pelé. O Rey, como se le conoce hoy día, marcó 3 goles en apenas 25 minutos. Y así aseguraba la clasificación brasileña. Mientras que el cuarto gol brasileño lo marcó el defensor Mario Zagallo. Y para sellar la contundente victoria, nuevamente Pelé marcó el quinto. De esta forma, con un marcador de 5 a 2, Brasil pasó a la final. Un hecho particular en este mundial, es que el delantero francés Jules Fontaine, no solo se convirtió en el goleador del torneo, sino hasta la fecha, es el jugador que más gol le marcó en un solo mundial, con la conquista de 13 goles. La gran final la jugaron Brasil y Suecia, en un partido muy dinámico, donde el conjunto local logró abrir rápidamente el marcador a los 4 minutos. Sin embargo, Babá, el gran delantero brasileño, logró dar vuelta con dos goles antes de que culmine el primer tiempo. Dos goles que llegaron después de grandes jugadas de Garrincha. En el segundo tiempo, Pelé hizo el gol del campeonato. Porque después de controlar el balón dentro del área, hizo un sombrerito y sin que la pelota caiga sobre el césped, remató al arco. Un verdadero golazo. El cuarto gol fue obra de Mario Zagallo. Y para complementar, fue Pelé quien convirtió el quinto gol para los brasileños. De esta manera, Brasil derrotó 5 a 2 a Suecia y se consagró por primera vez campeón del mundo. El juego bonito de Brasil prevaleció y también se convirtió en el primer país en levantar el anhelado trofeo fuera de su continente. Si te gustó este vídeo, déjanos tu comentario acá abajo. Y no te pierdas el próximo capítulo, donde lo haremos de Chile 1962, el mundo más violento.